Se agigantan las quimeras de mis sueños y me pierdo En el loco torperino de las penas que sufrí Y se pierden como nenas mariposas en los recuerdos No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos Que me muero lentamente de esos besos por nacer Hoy no ignoro que otro hombre que por él te vuelve loca Que te abraza, que te besa, que te mima, ya lo sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sientas de otros labios en los tuyos resquemor A diversa y vagamente reflejado en sus pupilas En el sueño de otros ves y el embrujo de este amor Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos Que me muero lentamente de esos besos por nacer Hoy no ignoro que otro hombre que por él te vuelve loca Que te abraza, que te besa, que te mima, ya lo sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sientas de otros labios en los tuyos resquemor A diversa y vagamente reflejado en tus pupilas En el sueño de otros besos y el embrujo de este amor En el sueño de otros besos y el embrujo de este amor La palabra del promotor cultural ¿Para quién va dedicado a esa canción de amor? Esa canción para el doctor Acá para el doctor Que es lo máximo que tenemos acá nosotros Siempre nos juntamos El hombre más sabio del encuentro De más años en experiencia Y alma de joven porque se junta con nosotros Se junta con nosotros, está con nosotros Muy humilde, la humildad vale todo La humildad vale todo Sobre todo de esta persona Muy bien Gracias